Última encuesta CEP del Centro de Estudios Públicos. Confianza en las instituciones. En primer lugar, Carabineros, 58 puntos. Después, Fuerzas Armadas, 56. En tercer lugar, Las Radios, 51 puntos. Iglesia Católica, 31. Impresionante. La Iglesia Católica tenía un nivel de confianza en septiembre del año 2010. En la misma encuesta de 49 puntos, ha perdido en dos años prácticamente 18 puntos. La verdad es que la Iglesia Católica está en el suelo, va en caída libre. Está en un estado de, además, de enorme confusión. Y como todo confuso, da un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. En un baile de suma cero, una especie de baile sin gracia. La dictadura del general Pinochet y la defensa que hizo la Iglesia Católica de los perseguidos, de los desaparecidos, buscándolos, de lograr dar con los asesinos, en esos asesinatos políticos y brutales. En ese actual, la Iglesia logró un enorme capital ético, un enorme capital moral, una cuenta corriente moral gigantesca. Pero, de eso queda poco, yo diría que prácticamente nada. Puede haber muchas razones a todo eso. El cambio en la sociedad, una Iglesia que está dividida. Pero, porque usted comprenderá que tiene que ver un legionario con un franciscano. Iglesia dividida. Pero, fundamentalmente, los abusos sexuales. Abusos sexuales en que hay autores que han sido protegidos, amparados institucionalmente por la Iglesia. La cuenta corriente se ha terminado. Sergio Vález, por ejemplo. Usted lo recuerda. Obispo de mérito de Santiago. Famoso vicario de la solidaridad. Defensor de los perseguidos en tiempos del general Pinochet. Pero, cuando se le acercó una madre, desesperada, porque su hija había sido abusada por el cura Tato, operó en esa cabeza de Sergio Vález, primó la defensa de la Iglesia y no el amparo de la víctima. Es decir, como no era una víctima del general Pinochet, sino que era una víctima de la Iglesia, en este caso no estuvo con la víctima, sino con la Iglesia. ¿Qué le dijo a esa madre desesperada? Por el abuso de José Andrés Ovalle, el cura Tato. Cuando ella le dijo que quería recurrir a la justicia, le dijo, la Iglesia es un elefante, y usted, una hormiga, una simple hormiga, no va a lograr nada. Terrible. En ese sacerdote, justamente. Juan Pablo II supo de los actos delincuenciales de Marcel Maciel, el fundador de los legionarios de Cristo. Pero tanta era la protección, ni más ni menos que del Papa, que el prefecto para la doctrina de la fe de la época, Joseph Ratzinger, no pudo hacer nada. Tuvo que Joseph Ratzinger suceder a Juan Pablo II y, segundo, justamente para hacer algo, para investigar lo que ya se conocía por múltiples denuncias, pero fue protegido. Hay que señalar que, sin autoridad, con la confianza menguada, desacreditada, la Iglesia chilena, entonces, da a conocer una carta pastoral. Y la carta pastoral es humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile. Eso es un documento que llama, fundamentalmente, a la responsabilidad, a la justicia, a la equidad. Un paso adelante. Pero, inmediatamente la zancadía. Dos o tres días después, Alejandro Goich, obispo de Rancagua, expresidente de la Conferencia Episcopal, dice que a las víctimas de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes hay que indemnizarlas, pero dice, pero no tenemos un kit, no tenemos dinero nosotros, entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Raro. Ricardo Echati, el actual presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Santiago, da un paso más adelante incluso en la impunidad y dice que todas estas son responsabilidades personales y no institucionales. Y agrega, la iglesia, por si usted no lo sabe, es una institución, así que no vamos a responder por nada. Esto provocó conmoción, claro, porque ¿quién educó a esos sacerdotes? ¿Quién los nombró? ¿Quién les concedió investidura, poder? ¿Quién los destinó? ¿A qué jerarquía responden? ¿Quién protegió a Caradima? ¿Quién protegió al cura Tato? ¿Quién protegió al cura Cox? ¿Quién protegió a Marcel Maciel? Qué raro lo de la iglesia católica chilena, porque ocurre que en una conferencia que hubo en la Universidad Gregoriana de Roma, este año, se reconoció que la iglesia en el mundo ya ha pagado 2.000 millones de dólares en indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales, pero la iglesia chilena dice no. Un paso adelante y un paso atrás. Marco Antonio Órdenes es el actual obispo de Iquique. Está investigado y al parecer muy comprometido con abusos sexuales. Sería el caso de más alta jerarquía en la iglesia católica chilena que está siendo acusado, investigado e, insisto, muy comprometido. Habría abusado de un monaguillo. Y no sería un solo caso. Christian Precht, defendido por, perdón, defensor de la vida en los tiempos del general Augusto Pinochet y ahora defendido por Raúl Asbúnez en esas volteretas que da la vida, espera sentencia. El asunto no sería con menores. Hoy la iglesia dijo que había una investigación contra el cura Casiano Rojas y también otro cura, Daniel Pavliff, todo esto en Iquique. Vienen más casos y casos graves. Pueden caer importantes figuras. Es decir, hablando claro, de los que firmaron la carta pastoral, ¿están todos libres de investigación y sospecha? Mientras en Roma, Paolo Gabriele, Paoletto, el mayordomo del Papa, está siendo procesado por la justicia vaticana por haber robado, hurtado documentos papales. Él dice que los fotocopió. Pero todos se quedan en Paolo Gabriele. Pero esos documentos prueban una gigantesca, enconada, brutal. Agríguenle el adjetivo que quiera, lucha por el poder. Sí, lucha por el poder. Y además corrupción. Fíjense que cuando alguien visita Roma, se da cuenta que a veces hay unos curas que andan como, son como ejecutivos, casi vestidos por Armani, impecables, con unos maletines, unos ejecutivos de la iglesia. Son sacerdotes. Y también se ven unos curas que parecen de pueblo. De un pueblo perdido, quizás de qué parte del mundo, que hacen esta peregrinación a Roma y se les ve muy humildes. Ahí en las calles de Roma están también las dos caras de la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué camino va a optar? Porque es vinagre y aceite. Y vinagre y aceite no pueden caminar siempre juntos. No pueden caminar siempre juntos. Y la iglesia deberá optar. También en Chile.